Mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, envíame tu Espíritu y lléname de vida, lléname de luz. ¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Señor! ¡Porveca mi alma, lléname de gozo, cúbreme de amor! ¡Tuyo solo soy! ¡Tuyo solo soy! ¡Se alabó por siempre, salto! ¡Tu nombre eres mi Señor! ¡Eres solo amor! ¡Eres solo amor! ¡Jesucristo el joven que entregó su vida por mi salvación! ¡Postrado aquí estoy! ¡Postrado aquí estoy! ¡Lleno de esperanza, de fe y mucha calma ante ti, Señor! ¡Pido tu perdón! ¡Pido tu perdón! ¡Porque te he fallado bastante pecado! ¡Dámelo, Señor! Mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, envíame tu Espíritu y lléname de vida, lléname de luz. ¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Señor! ¡Purifica mi alma, lléname de gozo, cúbreme de amor! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Señor!